¿Qué pasa si el metro transporta 5.5 millones de pasajeros diarios? Bueno, si el metro transporta 5.5 millones de pasajeros diarios, entonces imagínate regular esa cantidad de gente. Participamos en un premio de innovación tecnológica en el metro y nos estamos ganadoras con la propuesta de puertas dedicadas. Entonces estuvimos midiendo, sacando datos, viendo el comportamiento de los pasajeros, creando las simulaciones computacionales. Entonces llegamos a la conclusión de este esquema que se implementó en diciembre en Valderas. Ya existen modelos de multitudes basados en la física. Entonces también hay una biblioteca abierta que ya implementa ese modelo físico. Entonces lo que Gustavo y Jorge hicieron fue hacer una reimplementación de esa biblioteca, construir un simulador, y entonces eso nos permite explorar escenarios de manera mucho más rápida y controlada que barata. Les respetaron mucho mi trabajo de diseño y yo obviamente respeté mucho su trabajo de investigación. Eso me gustó mucho, ver que se puede integrar muy bien los conocimientos de diferentes disciplinas. Este fue el primero que mandé. Después mandé estos. y quedaron estas dos al final. Y empezamos a tratar de visualizarlo. La razón por la que se implementó en Valderas es porque la gente que sube es más o menos la misma que la gente que baja, que eso en cuestión de flujos determina mucho el funcionamiento del proyecto. Entonces lo que el metro quiso para la siguiente etapa es implementar esto en estaciones donde los flujos cambian, en otras estaciones donde los flujos no sean equitativos, donde sean diferentes. Entonces ya que se prueben en estas, ya habría una tentativa a que se extienda a todo el sistema. Creamos una medida que se llama tiempo efectivo de ascenso-descenso, que es cuando se intercambian los flujos, los principales flujos. En ese proceso estamos ganando un 10 o un 15%, que son por ejemplo como dos o tres segundos. Y luego lo que también beneficia mucho es en el cierre de puertas. Pueden estar ahí, pues, obstruyendo la puerta, incluso hasta un minuto. Entonces es un minuto perdido en el que no puede partir el tren. Ese tiempo se reduce en un 25%. Entonces si sumamos todas estas ganancias de tiempo, el acumulado de cuatro horas de servicio, por ejemplo en hora pico, equivale a que pasen tres trenes más. Y cada tren lleno puede transportar 1.800 personas. Nos quedó de aprendizaje que la gente participa. Nos ha apoyado mucho en este esquema. Y pues esto ha tenido efectos, por ejemplo, se han reducido los robos y otras cosas que simplemente ni habíamos pensado. Esta intervención es un ejemplo interesante de lo que se puede lograr cambiando no los elementos de un sistema, sino sus reglas de interacción.